Venir a la casa de Dios, escuchar su palabra, exaltar su nombre que es sobre todo nombre. En el día de hoy entonces, queremos compartir acerca del perdón de Dios. Les voy a pedir por favor ahora que me acompañen. Bien, gracias. Vamos a la palabra de Dios, primera de Juan. Primera de Juan, una de las cartas que escribió el apóstol allí. Y vamos a leer los versículos 5 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a leer todos a la cuenta de tres, el versículo 9, 1, 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre Santo, gracias, Señor, porque hemos podido recibir el perdón de nuestros pecados. Oh, Padre Santo, cuántas personas en este mundo andan vagando, dolidos por todos los males que han cometido y buscando refugio donde no lo hay. Pero gracias, Señor, porque hemos sido perdonados. Gracias, Padre, porque tu gracia nos alcanzó y hoy somos lo que somos. Pero así mismo, Padre Santo, te rogamos por todos aquellos que no han podido, Señor, salir de este mundo para servir al Dios vivo. Rogamos por ellos para que una vez más tengas misericordia de ellos y les permita, al igual que nosotros, poder vivir una vida aceptable y agradable delante de ti en esta tierra. Oh, Padre Santo, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, queremos rogarte que tú nos dirijas y que podamos comprenderla, pero también que podamos llevarla a la práctica. Pues es tu palabra la que establece que no debemos ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra. Oh, Señor, eso queremos ser, eso queremos hacer para honrar y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, nosotros tenemos suficientes textos de las Escrituras donde nos habla acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios, el perdón de Dios, nosotros lo vemos desde el mismo principio de la creación del hombre. Cuando Adán y Eva pecan, ustedes saben que cosieron hojas de higuera para cubrirse y sin embargo Dios los cubrió. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios podía exterminarlo en el momento a Adán y a Eva, sin embargo Dios extendió su misericordia sobre ellos. A lo largo de la historia, usted ve que uno de los pueblos más duro de servicio que se presenta en la misma Biblia es el pueblo de Israel, obviamente. Y en una ocasión la Biblia dice que Dios los había perdonado desde Egipto hasta aquí. Y fueron muchas ocasiones donde Dios tuvo que perdonar a este pueblo, donde hubieron hombres y mujeres que intercedieron por este pueblo. En una ocasión el mismo Moisés pidió perdón a Dios, se incluyó entre los malhechores que habían entre el pueblo. Lo mismo hizo Daniel, lo mismo hizo Nehemias, lo mismo hizo Estras, lo mismo hicieron muchos que cuando oraban, a pesar de que eran hombres fieles a Dios, tal y como lo describe la Biblia. Al fin y al cabo tuvieron que decir el Señor perdónanos, hemos hecho mal. De manera que el perdón de Dios es un tema sumamente importante. Porque el hombre, no solamente por naturaleza, desde que el hombre nace ya es pecador y ya por naturaleza ofende a Dios. Sino que en la medida que van pasando el tiempo, ustedes ven como el hombre blasfema del nombre de Dios y atenta contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Y muchas veces ignoran su realidad frente a Dios y por consiguiente la necesidad del perdón de Dios. Hay personas que no entienden su realidad, hay personas que no pueden asimilar de que son pecadores, de que son malos. Usted le cita Efesios capítulo 2, versículo 1, a un inconverso, diciéndole, mira, estás muerto en delitos y pecados. Dice, pero yo no soy un delincuente, ¿cómo es que yo estoy muerto en delitos y pecados? Si yo solamente lo que le hago bien al prójimo. Y usted comienza a predicarle el evangelio a un inconverso, de repente dice, pero ese no soy yo. Tiene que haber una clasificación. Porque yo no puedo ser delante de Dios igual que un ladrón, igual que un asesino. Y ustedes ven personas muchas veces justificándose porque para ellos no necesitan el perdón de Dios. Usted y yo que hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos decir claramente que sí sabemos de dónde Dios nos sacó. Y aunque nosotros, estando en el mundo, fuéramos los mejores ciudadanos, cumpliéramos todas las reglas, habidas y por haber, en ningún momento se nos señalara en nuestra comunidad de que somos mal vecinos, aún nosotros siendo los mejores del mundo, hay algo que ha hecho división entre el hombre y Dios, que se llama el pecado. Y a menos que el hombre sea perdonado por Dios, sea justificado por Dios, no puede haber comunión, no puede haber paz entre el hombre y Dios. Por eso Pablo, hablando de esta doctrina tan importante, tuvo que decir, justificado pues, por la fe, tenemos entonces paz para con Dios. Queremos hablar del perdón de Dios porque el hombre pudiera pensar que el perdón se obtiene a la manera que nos han enseñado por muchos años. El hombre entiende que para ganarse el favor de Dios hay que ser simplemente una persona muy buena. Hay que ser un ciudadano ejemplar, ayudar al prójimo. Y ese versículo de amar al prójimo como uno mismo, lo citan los impíos como una frase común y corriente. Hay que amar al prójimo. Yo le llevo este plato de comida al vecino porque hay que amar al prójimo. Es muy bonito decirlo así. Porque también el primer mandamiento y más importante, ¿sabe cómo dice? Amarás a Dios, a tu Dios, sobre todo. Pero es más fácil para el hombre decir, ama a tu prójimo. Y vamos a resolver esto desde aquí, pero nadie quiere resolver su problema con Dios. Usted y yo, que estamos aquí, sentados, otros parados, sirviendo al Señor, hemos experimentado el perdón de Dios. Y cada uno de nosotros sabe cómo Dios tuvo misericordia. Cómo Dios le ha dado nuevo sentido a su vida. Sabe que muchas personas hoy en día una de las cosas que tristemente duele escuchar es cuando alguien dice ni yo mismo me perdono. Esa mira, esa yo ni me la perdono. Y de repente las personas que piensan así llevan este sentir a cometer una decisión que ya ustedes saben que se convierte. Decisiones funestas que llevan no solamente la tristeza de los que rodean a esa persona sino también de toda una comunidad. Personas que dicen yo no me perdono me voy de este mundo cruel. Y el perdón de Dios ahí nadie quiere decir vengo a Cristo Señor perdóname. No yo no me perdono a mí nadie me perdona a mí nadie me quiere me voy de este mundo. Y sabe que esto pasa mucho por la mente de las personas. Personas que escriben una carta antes de irse partiendo de esta tierra diciendo me voy de este mundo porque no me quisiste porque no me amaste y el amor de Dios estando ahí presente. El perdón de Dios es importante hermanos que nosotros lo asimilemos y lo podamos compartir con otros porque hay muchas personas resentidas hay muchas personas afligidas hay muchas personas que saben que su pasado no fue muy bueno y posiblemente usted diga bueno Dios me ha perdonado esta, esta y esta pero esta yo no sé si Dios me la ha perdonado y yo no sé si usted ha escuchado creyentes decir eso yo no me siento perdonado todavía y en este tema queremos ver a través de las escrituras que nuestros pecados han sido perdonados y que podemos nosotros entonces en virtud de ese perdón de Dios vivir como personas que han sido perdonadas tal y como lo establece Hebreos el autor de los Hebreos habla precisamente sobre eso de que debemos de acercarnos a Dios con confianza purificada nuestra mente nuestra conciencia de malas obras ya nosotros no podemos estar arrastrando aquellos males de 20 años atrás diciendo Dios no me perdonó esa y usted y yo sabemos que la consecuencia es una cosa hay creyentes hay personas que se convierten pero sin embargo tienen que pagar por un proceso de pena en el mundo pagar la cárcel u otra situación que se tenga que resolver pero el perdón de Dios está ahí el perdón de Dios no quita la consecuencia que tengamos que pasar en esta tierra y la palabra de Dios es clara como se obtiene el perdón de Dios el perdón de Dios no se obtiene por ser una buena persona por hacer buenas obras por estudiar mucho y tener muchos títulos hay señalizaciones claras en las escrituras de que el hombre no tiene que ver nada con esto es Dios que siempre ha tomado la iniciativa para perdonarnos porque aún el hombre sabiendo su condición delante de Dios prefiere buscar apaciguar su maldad en otras cosas por hasta que el hombre no recibe el verdadero perdón de Dios no puede tener paz en su corazón no hay paz para limpio por más que limpio se afane no hay paz y me llama la atención como vamos a ver en esta ocasión según la palabra de Dios en primer lugar la Biblia dice que es por su nombre usted escuchó eso por su nombre dos textos voy a citar uno se encuentra en Hechos capítulo 10 4-3 dice de este dan testimonio algunos profetas de este dan testimonio todos los profetas que usted conoce todos los que están en la Biblia dan testimonio que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre el otro texto que encontramos primera de Juan 3 2-2 se dice os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre hermanos esto a nosotros nos debe llamar mucho la atención porque no es por el nombre suyo ni el mío es por su nombre es por el nombre que es sobre todo nombre muchas personas y en el caso nuestro que nos criamos en una sociedad como esta donde nos enseñaron por mucho tiempo de que había que confesársele a un hombre había que arrodillarse y decirle todo lo que mal que uno había hecho pero que triste es cuando el hombre desvirtúa la realidad de que el perdón que el hombre puede recibir en esta tierra es por el nombre de Cristo no es porque yo diga te perdono y hay dos hay una diferencia porque la palabra de Dios nos manda a perdonarnos los unos a los otros eso es en el plano humano entre usted y yo pero el perdón que tiene que ver con la salvación del hombre que tiene que ver con todo el paquete de la gracia del cual hemos hablado tanto el perdón de Dios no es por lo mérito de nadie porque si usted se fija alrededor ninguno de los que estamos aquí tenemos la facultad ni el talento ni la capacidad ni la fuerza para decir yo te perdono y ustedes saben que hoy en día aunque no lo veamos tan desarrollado como debería pero usted se va a encontrar con estos famosos profetas estos famosos predicadores que han empezado con el jueguito de que yo te bendigo ¿verdad? han empezado con este ambiente y de repente usted va a escuchar por ahí que van a decir a sí mismo yo te perdono yo te perdono pero no te perdono porque me faltaste no yo te perdono ahí vamos a llegar y usted lo va a ver muy pronto eso porque ya empezaron con el jueguito te bendigo que bonito se oye solamente el hombre puede recibir el perdón por su nombre por el nombre de nuestro Señor Jesucristo no nos dejemos engañar por las las corrientes de este mundo que cada día impulsan a llegar a esto de que Cristo no es importante de que Cristo ya no es necesario mientras tanto como dice la canción tu nombre levantaré el nombre el nombre de Cristo siempre va a ser y va a estar por encima de cualquier nombre en esta tierra y hay personas que se llaman Jesús y hay personas que se llaman Cristo usted ha visto cédula por ahí en este país hay nombre hasta en inglés hasta en alemán hay nombre hay de todo tipo pueden haber cien personas que se llaman Jesús pero usted y yo sabemos de quien estamos hablando nadie como Jesús tiene la facultad para perdonar el pecado saben que una ocasión como vimos ahí al principio en Marcos capítulo 2 7 según como como vimos esa discusión que hubo entre los fariseos que siempre estaban ahí al acecho de Jesucristo y cuando Jesucristo le dijo a uno paralítico allí que tenía parálisis hijo tus pecados te son perdonados ¿sabe lo que dijeron? ¿por qué habla este así? blasfemia dice estoy leyendo Marcos 2 7 ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos 2 7 ellos están diciendo una verdad que sobrepasa todo entendimiento allí ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿eso se sobreentiende? la respuesta está ahí ahora lo que no podían entender ellos que Jesucristo es Dios y tiene la facultad de perdonar por eso tiene que decirle versículo 8 conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir? ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu leche y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados que cosa tan fuerte todavía personas decir que Jesucristo no es Dios con una declaración como esta cuando la prerrogativa de Dios está implícita si solamente Dios puede perdonar ahí está Jesucristo diciéndolo te perdono es por su nombre que podemos recibir perdón la Biblia entonces aparte de decirnos que es por su nombre también nos da esta esta verdad dice allí por su sangre usted lo ha escuchado muchas veces la Biblia dice que es por su nombre pero también dice que es por su sangre en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Pablo que escribió también a los colosenses las cartas más parecidas del apóstol Pablo Efesios y colosenses dicen quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados allí vimos que es por su nombre aquí vemos que es por su sangre y cuando habla de que es por su sangre nos implica automáticamente de que tuvo que haber un sacrificio de que el perdón no fue solamente ante perdón y punto la paga del pecado que es muerte y Dios que es justo tenía que pagar el precio para poder el hombre recibir el perdón Jesucristo tuvo que morir y ahí está entonces el hecho de que Pablo tiene que decir en quien tenemos redención por su sangre la sangre de Cristo sustituye la muerte nuestra porque todos nosotros merecíamos la muerte y lo peor del caso es que no había remedio para eso solamente Cristo el único remedio fue que derramara su sangre por usted y por mí el perdón de nuestros pecados incluyó el sacrificio en la cruz de Cristo y ustedes saben que se han como que le queda muy corto a lo que realmente hizo pero solamente pensar por un momento todo lo que Jesucristo tuvo que padecer por nosotros nos debe de motivar e impulsar a entregarnos por completo a servir al Señor a no vivir la vida cristiana de una manera mediocre como se vive hoy en día cualquiera dice que es cristiano pero nadie quiere enfrentarse con la realidad de que la sangre de Cristo el amor de Cristo como dijimos hace un tiempo nos constriñe el amor de Cristo nos debe a nosotros obligar a corresponder con el bien recibido no fue la sangre nuestra que derramamos que se derramó en la cruz fue la sangre de Cristo y lo que hace la diferencia entre nosotros y Cristo es que Dios fue hecho carne y el valor de la cruz está en que Dios se hizo carne porque cuantos murieron en la cruz cuantas personas padecieron y fueron torturados de esa manera muchísimos pero la muerte de cruz hecho maldición por nosotros nos habla de que hubo un gran sacrificio por su nombre porque está por encima de todos por su sangre porque es el sacrificio mayor y lo interesante de esto es que no hay otro sacrificio fue un solo sacrificio un sacrificio perfecto el cual usted y yo debemos de predicarle a aquellos que no le conocen todavía la sangre de Cristo tiene poder para el hombre es tan sorprendente y parece una locura pensar que con sangre hay limpieza como se puede limpiar algo con sangre usted lava la ropa con sangre no la imagen de pensar en sangre para limpiar es muy cuesta arriba desde el punto de vista del hombre pero tal y como lo presenta la palabra de Dios desde el punto de vista judicial y todo lo que conllevaba al hombre por causa de su pecado y Dios siendo soberano dice no hay que morir Dios no puede contradecirse imagínense que Jesucristo no hubiese derramado su sangre Dios lo hubiese hecho de cualquier otra forma simplemente lo perdono a todos y ya pero Dios no actúa así Dios dijo un principio que tiene que haber derramamiento de sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y el pueblo de Israel que por muchos años se mantuvo sacrificando ahí y Dios preparando su mente Dios preparando su vida su corazón para que cuando llegara como dice Juan es aquí el cordero de Dios el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo de manera entonces que el perdón se recibe por el nombre de Cristo no hay otro nombre por el sacrificio de Cristo que fue necesario para esto y algo interesante que dice también Pablo en Colosense un poquito más adelante la última parte del 2 13 dice perdonados todos los pecados no algunos sino todos los pecados en los versículos anteriores vimos como el apóstol Juan dice os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os serán perdonados os han sido perdonados esto habla del tiempo presente un presente perfecto o sea no es que no perdono no es que no es que no perdonó y ya no nos perdona simplemente el perdón de Dios cubre nuestros pecados pasado presente y futuro perdonados todos los pecados quitando todos esos pecados borrando todas esas rebeliones que nos separaban de Dios ahí vemos entonces por su nombre por su sangre el hombre usted le puede predicar y hablarle de esto usted toma un inconverso y le dice mira es por el nombre de Cristo es por su sangre y ya y se acabó el mensaje y se fue y que pasó ahí estaría inconcluso eso ahora que usted sabe que es por su nombre y que es por su sangre por su sacrificio verdad usted tiene que creerle a él por la fe en él mire lo que dice hechos capítulo 10 versículo 43 de este dan testimonio todos los profetas como lo leímos hace un momento que todos los que en él creyeran no dice que todos los que reciban el perdón van a creer en él todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre y primero de Juan 2 12 dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados observen entonces como la palabra de Dios es clara en cuanto a esto el perdón el perdón no se obtiene por más grande que sea el hombre no hay ser humano sobre esta tierra que pueda sobrepasar a Cristo en ninguna manera el libro de Hebreos se encarga de mostrar la superioridad de Cristo sobre todo sobre los ángeles sobre los hombres más conocidos de la ley sobre todo siempre Jesucristo es superior por aquí por aquí podemos destacar que el hombre tiene que depositar su fe en él no en otra cosa no es tener fe en la iglesia no es tener fe en el pastor o en esos hermanos no es tener fe en que la Biblia es la palabra de Dios es tener fe en él que son dos cosas diferentes entonces hay personas que dicen bueno el ser cristiano mira es una bendición ustedes ven padres que mandan a los hijos a la iglesia ay yo quiero que ese muchacho se convierta que Dios me lo perdone que Dios me lo guarde madres padres diciendo eso pero no se acercan ellos Dios que Dios me lo perdone pero todos todos deben depositar su fe en el Señor para perdón de pecados por la fe en él la fe en él como ya sabemos no es solamente decir yo creo en Dios la gente cree en la existencia de Dios a su manera la fe implica varias cosas que ya usted y yo conocemos confesión ¿sabe usted lo que es confesión? hemos enseñado muchas veces lo que es confesión usted conoce el Salmo 51 donde David nos da un tremendo ejemplo y lo vamos a leer vamos allá por favor Salmo 51 para que usted vea el ejemplo claro de lo que significa confesar la palabra griega para confesión es básicamente decir lo mismo ni más ni menos capítulo 51 3 4 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio está confesando su pecado está diciendo así mismo como Dios lo ve así mismo como Dios le establece lo está diciendo no dice mis fallas porque es un término tan bonito hoy en día la gente le gusta esquivar el tener que pedir perdón el tener que confesar y le piden excusa Dios Señor escúsame por esto oh Señor fallé pero tenemos que aprender a confesar y como dice allí es decir lo mismo si usted robó Señor robé no es Señor mira que fue que se me cayó la mano entonces no, no, no no hay que dramatizarle Señor robé me cogí lo ajeno eso es lo que nosotros tenemos que aprender porque muchas veces pensamos que estamos confesando y lo que estamos es excusándonos más que otra cosa David cuando se enfrentó con la realidad que estuvo allí con Natán David David no puso excusa no porque mira tú sabes que somos humanos que no, no, no no es que somos humanos yo conozco reconozco mis rebeliones mis maldades están delante de mí yo soy malo David está diciendo yo no soy bueno yo lo hice soy malo reconozco si lo hice mal cuánto cuesta eso hoy en día por eso es que el problema de hoy en día de la predicación con respecto a presentarle a las personas a Cristo y su palabra están cuesta arriba porque la gente le habla tú nada más confía en el Señor y ya mira ya de eso así pero no quieren hablar de las implicaciones la fe en él implica confesión el hombre el hombre tiene que reconocer que está mal delante de Dios las iglesias están llenas de personas que levantaron la mano un día porque fue tan bonita la melodía que pusieron y fue como tan me sentí como que era un llamado celestial y no había nada de Cristo en su corazón hay que confesar porque con el con el corazón se cree para justicia pero con la voz que se confiesa para salvación usted tiene que confesar a Cristo y eso lo hemos hecho usted y yo implica arrepentimiento son cosas que van de la mano tiene que haber un cambio de mente y usted va a encontrar en la Biblia en Marcos 1 14 y 15 donde se relacionan una cosa con la otra y vamos allí rápidamente rapidito vamos allá Marcos capítulo 1 miren lo que dice el 14 hasta el 15 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio ahí se está conectando la fe con el arrepentimiento arrepentidos y creer en el evangelio tiene que haber un cambio de mente ustedes son personas que confiesan si lo he hecho muy mal lo hice si yo yo sé yo sé que yo no sirvo para nada dicen de todo confiesan y dicen lo mismo tal y como es pero no hay un arrepentimiento no es no es un cambio de mente que hay ahí sino simplemente un remordimiento lo hice mal tiene que haber arrepentimiento la fe implica el arrepentimiento y finalmente la conversión como estamos hablando allí volverse a en este caso a Dios y eso está expresado en Hechos 3 19 en Hechos capítulo 3 dice claramente un texto bien conocido allí más Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgar si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres 3 19 ok dígalo así es así es arrepentidos y convertidos se conecta fíjense como se conecta en Marcos el creer con el arrepentimiento y el convertirse también con el arrepentimiento arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados convertirse hermano que bueno que usted y yo hemos pasado por ese proceso pero usted y yo también tenemos la carga en nuestra vida el peso que tenemos de predicarle a nuestros familiares de predicarle a nuestros compañeros de trabajo de predicarle a nuestros compañeros de la universidad de la escuela de esta realidad que solamente nos hemos quedado con este regalito simplemente para disfrutarlo no para compartirlo y somos mezquinos somos egoístas porque si nosotros no compartimos el evangelio como es posible que podamos decir que la vida cristiana que el amor de cristo es tan bueno si no somos capaces de compartirlo con otro gracias al señor porque hemos pasado por este proceso y somos bienaventurados bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado así mismo repite el apóstol Pablo en Romanos 4 7 bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos la dicha más grande es recibir el perdón de Dios en un mundo donde el hombre dice no me perdono esa no mira yo ya esa mira y yo sé que nadie me perdona que bueno que el señor nos perdonó hermanos mire a su alrededor tantas personas que necesitan el perdón de Dios que necesitan empezar de nuevo y usted no se ha atrevido a decirle Dios te puede perdonar no a decirle mira tú vas a salir ya de ese problema ya tú vas a ser rico tú vas no hablarle mentira porque hay muchas mentiras que se hablan predicando para que la gente se convierta cuántas mentiras utilizan muchos predicadores para tratar de que la gente se acerque a Cristo no hay que hablarle mentira predique la palabra y el Espíritu Santo hace la obra usted y yo por la gracia de él somos bienaventurados somos dichoso somos doblemente feliz que todas las transgresiones que usted ha hecho cuéntela tome un lápiz y un papel y escriba todas las maldades que usted hizo escríbala escríbala desde que usted tenga uso de memoria escriba me robé esto en tal cafetería entré allí le di allí hice esto hice lo otro escriba escribe escribe por eso hermanos debemos ser agradecidos y una de las maneras de mostrarle esa gratitud es llevando el evangelio a otros que todavía están vagando por esta tierra llorando dándose en el pecho y haciendo muchísimas cosas y usted con la palabra que puede confortar su vida usted usted en su mano teniendo lo que el hombre necesita escuchar el perdón de Dios está ahí presente para que usted y yo lo prediquemos y para que nuestra comunidad para que nuestra familia pueda saber que Dios tiene misericordia que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó amén vamos a orar eterno Dios y Padre Celestial cuán bueno eres Padre podemos confirmar que no se trata de nosotros se trata de ti hemos visto de acuerdo a tu palabra que es por tu nombre por tu sangre y por la fe en Cristo te damos gracias Señor porque aún esto no de nosotros sino esto de Dios gracias porque has tomado la iniciativa y nos guardas y nos diriges porque tú eres un Dios perfecto soberano todopoderoso pon en nosotros el mismo sentir que hubo en el apóstol Pablo que hubo en el apóstol Pedro y todos esos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que llevaron el evangelio hasta lo último que pudieron llegar que esto sea una realidad en nuestras vidas y que primero Señor podamos entender que hemos sido perdonados que no estamos cargando con esa culpa del pasado que podamos tener nuestra mente limpia sabiendo que tú eres un Dios que perdona de verdad pero Señor ayúdanos a transmitir esto a compartir con otros que hemos sido perdonados y que tú puedas hacer lo mismo con ellos oh Padre muchas gracias por esta noche síguenos guardando y dirigiendo en todo en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga hermanos amén 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 Gracias.